Ayer escuché a Cristina, va, escuché, no, me contaba que me regaló para ir al padre, mi mujer me regaló una cama masajeadora, viste, esa camilla. Ah, bueno. Viste arriba, viste como te clama los dedos del paro. Tienes que venir, que ahorita hace una vuelta en la cama, no sabés lo que es. Y empezaba a hablar a Cristina, y enchufé la máquina. Y me dice, entre Cristina y la máquina, la máquina. Claro. Entonces escuchaba con una oreja, porque además tiene dos parlantes que te pasan música. Empecé a escuchar, y digo, sí, son las mismas estupideces de siempre. ¿Cómo los argentinos podemos sucumbir ante semejante mediocridad? Empecé a hablar, se ve que alguien le dijo, lo de la lapicera pegó. ¡La lapicera! ¿Cómo? La verdad que yo le decía, ¿cómo se llama este economista tan bueno, que está con Fantino, el bajito, que es de noticias? Bueno, hablaba con él y con el papá de, ay Dios, Vinaski. Con Miguel. Sí, con Miguel, un grande. Decía, para mí el problema no es, para mí el problema no es ella. Para mí el problema es quién la escucha. Y cuando hablo de quién la escucha, no son los 60 pelotudos que se enriquecieron con ella y se sientan en primera fila. ¿Viste cómo hacen con el cogote para que los vea reírse de los chistes de ella, no? Es un espectáculo tan asqueroso. Cogotean y aplauden. Tan sobón, tan bochornoso. Vos la ves a ella, ¿no? Por ejemplo, Victoria Paz, todos los sobones. Que está, ¡ah! La sonrisa es espléndida, como si fuera que están viendo a una intelectual terrible o que también una actriz de Hollywood. Y también a una mujer que está procesada por afanarse todo. Realmente, también me dan asco, por eso el entorno, ¿no? Ayer, primero el país está al borde de un colapso, de un quilombo. Vamos a poner la palabra colapso, quilombo. Hace tiempo yo les explicaba, va, yo no les explicaba porque no soy quien para explicar. Les contaba cuál es mi teoría. Yo cuando hablo, hablo de mis teorías. Por eso alguna vieja dice, que no haya autorreferentes, que yo hablo de mí, no hablo de usted. Porque, ¿quién soy yo para ver qué opina usted? Después les pregunto. Pero el movimiento de pinzas que nadie se da cuenta y lo pusieron. Tenemos hoy, después vamos a hablar del tema, a los segundos mapuches ya clavaron bandera. Es una invasión en nuestro territorio, ¿no? Tenía que estar el ejército ahí. Por otro lado, tenés los piqueteros en pie de guerra. Porque ella lo sublevó ayer. Por otro lado, tenés un país en crisis económica, fundido, quebrado, fundido, hecho mierda. Por otro lado, una oposición que dice, presentamos una nota. Esto es como hacerle a un muerto lo mismo. Y yo creo que se nos van cerrando los tiempos. El movimiento de pinzas, si vos lo ves de arriba, es muy evidente. Los mapuches por acá, los piqueteros por acá, la implosión del conurbano. Rosario, con el narcotráfico que ya entró a Buenos Aires. Los iraníes, con el avión que bajan como Pancho por su casa. El país está tomado. Y la gente no se da cuenta y sigue en su metro cuadrado de confort. Y no se dan cuenta que el país está tomado. En ningún país lógico. Anda a hacerle, por ejemplo, a un país decente, no esta posilga. Anda a hacerle un país decente, que los mapuches o los indios que tenga, le tomen 2.000 hectáreas. Te mandan los aviones a bombardear. Menos clavando una bandera. Menos clavando una bandera. Esas invasiones. Igual vos, porque los ves morocho y chiquito, pero si fueran alto y rubio son ingleses. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero esos pseudomapuches no trabajan solos. Trabajan con el gobierno nacional. Los piqueteros no laburan solos. Laburan con el gobierno nacional. Porque no te olvides que el que se enoja es de Lía. Pero los piqueteros no importa quién se lo dé, mientras se lo dé. Y si lo administra Cristina, la votamos Cristina. Se quiere quedar con ese caudal. Por otro lado, tenés Irán, que con el solo hecho de estar en territorio argentino, ya da miedo. O sea que todos los argentinos, hace siete días que no se dieron cuenta, pero el argentino que es cobarde, agachó las orejas, dijo, ojo que nos meten una pepa en cualquier momento. Entonces, estamos ante la amenaza. Si a esto le sumás el periodista de Infobae, que fue amenazado, y si a esto le sumás que la justicia está en contra de los periodistas y está tratando de buscarnos qué decimos para tratar de callarnos la boca, el país está perdido. Ayer, el presidente juntó a cien chicos de colegio un papelón, usaba a los pibes de extra, lo más cobardes que puede ser un hombre. Seguramente le han tenido que comprar guardapolvos, porque eran blancos todos nuevos. Porque los pibes hace cuatro años que no van a ir al colegio. Yo creo que con su alfón a probar le quedaba chico. Entonces tuvieron que comprarle guardapolvos y banderita a los pibes. Y llevarlo a que aplaude y digan, presidente, una cosa tan espantosa. Porque no había un pueblo adulto diciendo presidente. Eran los pibes que no saben de qué se trata. O sea, ya esto es pudrirle la cabeza a las nuevas generaciones. Yo creo que al presidente no le hubiera gustado que Francisco, dentro de cinco años, esté vivando un inútil diciendo, presidente, presidente. Como padre le diría, andá para adentro, se me hagan el favor. Y por otro lado, después a las seis de la tarde, cinco o seis, tuvieron que escuchar el stand-up bochornoso stand-up de la multiprocesadora. Entonces, tuvimos que ver cómo este hombre que era dueño de Avellaneda durante el kirchnerato. Ferraresi. El que no era novio de Purita, lance su candidatura vice, que ella lance su candidatura presidenta y que sigan buscando un refugio de la justicia en los cargos que nosotros le garpamos. La verdad que está raro. Yo ayer me sentí muy raro. Tuve un día, ¿viste, Nancy? Como me preguntaste. Sí. Tuve un día que estaba en Alfa. ¿Viste? Cuando estabas medio volado. Volado. Porque, ¿qué pasa cuando no podés aterrizar? Tenés miedo de quedarte sin combustible. Los que hacemos medio, tenemos miedo de quedarnos sin combustible porque ya da vergüenza hablar de Cristina. A mí, por lo menos, me pasa que, ¿viste? Es un tema... Es como esa tía que no querés recibir en tu casa y siempre está presente en las conversaciones porque no es la vesícula, es el apéndice y si no es la hemorroide. Siempre está con un quilombo en tu casa, metida, inquistada y que cuando sale, pasa el quilombo. Estoy harto de lo de la lapicera. Estoy harto de los mensajes estúpidos subliminales que se creen graciosas, que se creen una pícara. Estoy repodrido de que se manden a decir entre los chorros cosas. Estoy repodrido en que ella busque el aplauso porque, ¿viste? Que es igual que el actor de stand-up. Hace el silencio para que le aplaudan. Y, por supuesto, los alcahuetes van a aplaudir en los silencios. Entonces, ella sale a lucirse con los 60 pelotudos que le aplauden y nos destruye la Argentina, nos sigue destruyendo. Porque, por un lado, hay 60 pelotudos que le aplauden y, por otro lado, hay 2 millones de pelotudos hambreados que si ella caza los planes, va a seguir teniendo impunidad. Estamos entregando a la Argentina. O sea, estamos entregando a los iraníes, a Venezuela, a los mapuches, a los Kirchner y a quien quiera pasar por la puerta y a los piqueteros. Hoy el país no es de los argentinos. Hoy el país es una joda viva. Hay dos caminos acá. Uno es un quilombo grande con sangre. Una olla a presión que puede explotar. No digan que no se los avise. Porque si se junta el narcotráfico con los mapuches, que además son todo lo mismo, si se junta el narcotráfico con los mapuches, con los piqueteros, y con Venezuela y con Irak, los que no pensamos igual, o sea, los que pensamos distinto, estamos condenados a desaparecer. No físicamente, pero desaparecer en los medios, desaparecer en la vida social, civil. Ayer lo veía, por ejemplo, aplaudiendo a Cristina, a Santa María. Víctor Santa María es el sindicalista de los encargados de edificios que es dueño de Canal 9, de qué más, de Página 12, de Página 12, de Página 750, IP, un multimedia, un multimedia, de un portero, ¿no? A mí de los 4 millones de dólares que le encontraron en Suiza y dijo que no se acordaba que lo tenía, que era de su padre. Se ve que el padre era portero en un edificio donde te daban un palo de propina a fin de año. Por eso te digo, y encima nosotros perseguidos. Por eso siempre, cuando hago estos pequeños editoriales, digo a lo mejor la última, porque están con los ojos sobre todos nosotros y estoy viendo, lamentablemente, a muchos compañeros que se van quedando en el camino. Muchos compañeros que van perdiendo la chispa. No sé si por amenaza o por guita, pero se van quedando medio relegaditos. Yo, esta es la visión que tengo como viejo de la Argentina porque ya lo viví. Y los dos caminos son Cristina Forever o la sangre. Los dos caminos son una mierda. Creo que, y cuando hablo de la sangre no hablo de Revolución Armada y esas pelotudeces que interpretan los que no. Hablo de la sangre de nuestros argentinos al pedo, al pedo. El sudor, las lágrimas, el laburo, al pedo. Tengan cuidado con el dólar porque se los van a robar. Tengan cuidado con las cajas fuertes porque se las van a abrir. Tengan cuidado con esa otra propiedad que usted compró para invertir porque se la van a ocupar. Tengan cuidado con lo que declara porque se lo van a sacar. Esto es lo que viene acá. Díganme loco, díganme pelotudo, díganme lo que quieras. Yo, no digan que no, no le advertí. Ayer vi una nota que le hicieron a Milley donde explicó, se la dejaron en el arco para que la patee. Explicó lo que había dicho de Margaret Thatcher y yo pienso, lo de Margaret Thatcher termina en un reportaje que le hicieron Johnny y Feynman donde él explica, no, 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 yo lo digo, Margaret Thatcher, estoy a favor de los soldados de Margaret Thatcher. Anda a cagar, pelotudo. Anda a cagar. Esa vieja hija de puta es la que bombardeó a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que nos mató a los pibes. ¿Cómo la vas a explicar, pibe? ¿O vos te crees que con ese show que hiciste ayer con estos dos la vas a explicar? ¿Entendés? ¿Te crees que te vamos a perdonar, Milley, que te cagaste en los muertos de Malvinas y dijiste que admirás a Margaret Thatcher, que la vieja de mierda sin sentimiento, que se nota que no tiene trompa de falopio porque no parió un hijo, mandó a matar a los pibes de la Argentina cuando en realidad los dueños de la Argentina y de las Malvinas somos nosotros? ¿Vieja pirata de mierda? ¿O para vos, Milley, una vieja pirata que roba un territorio y manda a matar pibes? Es digna de admiración. Por eso te digo, estoy tan desconcertado que me cuesta mucho tratar de odiar a alguien porque, sinceramente, estaría contra todos. La oposición, Cristina, Alberto, Milley, me parece todo un gran conventillo de La Paloma escrito por Cristina, actuado por todos estos payasos donde están todos confabulados en los camarines y donde el final de la obra ya la conocemos. Pierden los que dieron su vida por la Argentina, pierden nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, y mañana nuestros hijos y ganan los corruptos, como siempre. Gracias por ver el video.